Lo mal que lo está pasando la gente en la calle, que están los comedores sociales abarrotados y ya no de clase baja, estamos hablando de la clase media, que no puede más, y que nos lance este mensaje del imagen de John Lennon, de cómo las empresas son ONGs, vamos a ver, ¿cuándo un comunista ha creado un empleo en su vida? Esto es lo que hay que preguntarle a la señora Díaz, jamás. Pero luego lo peor casi es lo de Pedro Sánchez. Vamos a ver, ¿quién en su casa con la que está cayendo está aumentando el gasto? ¿Quién? ¿Y por qué lo hace el gobierno? Es que es absolutamente inexplicable, porque viven de espaldas a la realidad, porque el Partido Socialista lo demostró ya en la etapa de Zapatero, acordaos cuando decían lo de los brotes verdes, es incapaz de aceptar la realidad, y la realidad es que cuando ellos gobiernan siempre nos va mal, porque decía y decía con mucha razón, Dani Lacalle, hace un momento, que efectivamente es que tenemos una inflación muy superior a la media europea, la media europea ahora está en el 8-9, nosotros vamos por el 10-8, pero lo peor es la subyacente, como él decía, que es que hace un año, hace un año la subyacente era del 0-6, y ahora es del 6-1, se ha multiplicado por 10 en un año. Y luego yo me preguntaría, bueno, hace nada tuvimos un debate del Estado de la Nación, donde Pedro Sánchez enmendó sus primeras medidas económicas porque no habían funcionado, luego enmendó las segundas porque no habían funcionado, luego en el debate nos anunció más medidas, ¿no está funcionando nada de lo que propone este gobierno? Absolutamente nada, a mí me preocupa porque además como la inflación siga subiendo en la zona euro, lo que va a suceder es que evidentemente el Banco Central Europeo se va a ver obligado a volver a subir los intereses de la deuda. Y quiero recordar, no ya para los que tengan hipotecas de tipo variable, que va a ser un verdadero drama que va a llegar este otoño, sino que tenemos una deuda del 100%.